Pilar Torres Díaz es concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia y está en comunicación con nosotros. Pilar, ¿cómo le va? La saluda aquí Darío Misraji. Buenas tardes, Darío. Pilar, arranco por esto que escuchábamos justamente de su colega. Hasta a esta hora, ¿qué es lo que saben de por qué, si no tenía autorización para estar abierto, este local durante más de un año y medio continúa abierto? Bueno, lo que podemos trasladar el equipo de gobierno tras recoger toda la información que nos llegó anoche, a última hora, prácticamente casi a las once y media de la noche, es que hemos decidido actuar con contundencia contra la empresa mercantil y analizar y buscar pagar todas las responsabilidades que puedan derivarse de estos trágicos acontecimientos. Realmente estamos ante una situación lamentable y estamos dispuestos, ahora mismo la investigación está bajo secreto de sumario, por tanto, lo único que vamos a decir desde el Ayuntamiento de Murcia es que se va a actuar con contundencia, tal como hemos indicado en esa rueda de prensa. Vamos a depurar responsabilidades hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste, y está en manos de la justicia. No obstante, yo soy la responsable del ámbito social, que hemos estado en contacto con casi un centenar de familias que tenían familiares desaparecidos y que estaban desesperados desde ayer, que se desencadenó este incendio a las seis de la mañana. Pilar, la situación actualmente sigue siendo de 13 muertes fallecidas, de 13 personas fallecidas, y ¿cuántas personas continuarían desaparecidas? Actualmente, por parte de delegación de gobierno, se ha informado que no tenemos evidencia ninguna de personas desaparecidas, y el triste número, la cifra de los fallecidos, sigue manteniéndose en 13. Y esperemos que no aumenten, no tenemos constancia de ningún desaparecido más. Bien. Ahora, ¿cómo era el trabajo de supervisión justamente sobre estas dicotecas? ¿Se hacían revisiones periódicas? ¿Qué es lo que pudo haber fallado como para que, insisto, un local que debía estar cerrado permaneciera abierto? Mire, yo insisto, soy la concejal responsable de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Morcia. Soy la parte humana que hemos tratado con muchísima delicadeza a este tema, haciendo una intervención psicosocial, porque estamos hablando de un drama. Estamos hablando de una situación muy compleja que, le vuelvo a repetir, que está en manos de los jueces, que son quienes tienen que obrar en cuanto a la licitación y a los permisos. Yo le puedo hablar de las familias. Puedo hablar de la labor de coordinación que hemos tenido para que todos los efectivos no solamente atendieran el incendio y pararan, lo acometieran, sino dar esa atención social con Cruz Roja, con Protección Civil, con el SEMA. Han llegado las familias de forma gradual, de forma progresiva, destrozadas, primero sin conocer el paradero de sus familiares, donde lo que hemos hecho es articular todos los dispositivos humanos, materiales y económicos para estar a la altura de las circunstancias, para garantizar su estabilidad emocional y, además, para continuar dando ese apoyo, porque el proceso de investigación por parte de la Policía Científica va a ser bastante largo. Debido a las circunstancias de cómo se han encontrado los cuerpos de las familias fallecidas. Entonces, esto no ha acabado. Nosotros vamos a volcarnos en todos los medios que sean necesarios para atenderlos, para darles apoyo, con un teléfono permanentemente de 24 horas. Además, se han desplazado porque algunas de las familias no vivían en el municipio de Murcia, eran de Caravaca, y hay una unidad específica de Cruz Roja dando apoyo psicosocial, atendiendo de forma personalizada, con empatía, con cercanía, con conocimiento de cada uno de estos familiares, que, insisto, pues ha sido muy numeroso y muy triste la situación que estamos viviendo. Conseja Ala, muchísimas gracias por este tiempo, continuo. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Gracias a vosotros.